Horóscopo de Piscis para hoy, viernes, 18 de octubre de 2024. A nadie le interesa cuáles son tus ingresos, pero tampoco te obsesiones por ocultarlos demasiado o alguien puede sospechar cosas que en realidad no existen. En el terreno profesional necesitas mucha más ambición, pero también nuevos caminos, especialmente aquellos por los que pocos han transitado antes. Una persona de tu entorno, quizá un familiar, se negará a reconocer que ha cometido un error que os ha perjudicado a todos. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.